Cuando en las calles Siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida Se ve enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que pidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor ¡Rica la tempia! ¡Cumbia sabrosa! ¡Ray cuestas! Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer ¡Suscríbete al canal!